Por fin amaneció Gente, ¿cómo están? Se acabó la crisis sanitaria y todos debemos estar listos para irnos a la montaña pero, ¿qué carpa elegir? Aquí ven dos una de tres estaciones y una de cuatro estaciones o alta montaña Existen más tipos de carpa pero en este video vamos a tratar de ayudarles para que ustedes puedan elegir la carpa adecuada para sus salidas dentro de la montaña Intro y empezamos Hola amigos, les saluda a su amigo Vitucho y bienvenidos a su canal en la cual hablaremos siempre temas relacionados al trekking y al senderismo y en este video vamos a tratar de ayudarles a poder elegir la carpa adecuada para sus actividades dentro de la montaña y les invito a que se queden al final del video porque como ustedes saben después de terminar esta crisis sanitaria debemos siempre considerar las medidas de bioseguridad y este equipo le va a servir a muchos Y bien amigos, nos trasladamos directamente aquí al búnker para empezar con los tipos de carpas cada uno de los modelos de carpas tiene sus ventajas y desventajas y en esta oportunidad vamos a repasar cada una de ellas y explicaremos a qué clima y situación se adaptan mejor cada una de estas vamos a empezar con la carpa canadiense este modelo es el más antiguo y se reconoce por su diseño con techo a dos aguas así como esta imagen está hecho con material resistente y duradero aunque no es el que la gente normalmente prefiere se siguen fabricando eso sí, debemos tener en cuenta que es una carpa pesada y difícil de limpiar y mantener por otro lado, no conserva bien el calor y se mueve mucho si hay demasiado viento fuerte pasamos a la carpa estructural ustedes pueden ver aquí en la imagen es una carpa que tiene paredes verticales y están pensadas para estadías largas de grupos grandes hay modelos incluso que incluyen dormitorios y comedores donde caben hasta 10 a más personas por su espacio y buena altura interior resultan muy cómodos además su estructura es sólida gracias a sus parantes de fibra de vidrio y de acero este tipo de carpas son impermeables conservan bien el calor y tienen buena ventilación pero lamentablemente por su tamaño son muy pesadas y requiere un buen tiempo para armarlas por esto no son recomendables si hay que caminar mucho con ellas y nosotros que vamos a hacer trekking es una carpa que debemos desechar pasamos a las carpas tipo domo o iglú la favorita de trekking las carpas tipo domo o iglú son las preferidas por los acampantes ya que al ser de materiales sintéticos poseen buenas características para estar al aire libre y son muy fáciles de armar además son muy ligeras así que son fáciles de transportar al tener una forma aerodinámica es una excelente alternativa para los lugares con bastante viento sin embargo es necesario distinguir entre los dos tipos de carpa iglú existentes vamos a empezar con las carpas iglú de tres estaciones también se conocen como de media montaña o de trekking funcionan durante la primavera el verano y el otoño son de materiales impermeables tienen buena respirabilidad y son para temperaturas medias ojo aquí temperaturas medias en cuanto a la resistencia del agua resisten entre 1000 y 3000 milímetros de agua en la pared y hasta 5000 milímetros de agua en el piso normalmente cuentan con múltiples aberturas y espacios bien guardados para nuestras cosas y nuestros equipos sus varillas generalmente están fabricadas de fibra de vidrio lo que es bueno pero implica algunos cuidados cuál es la desventaja de estas carpas que pueden sufrir algunas roturas pero esto se puede arreglar que nosotros invertimos un poco más y compramos una carpa iglú con tratamiento ripstop o antidesgarro y debemos tener en cuenta que las varillas correspondan al tamaño de la carpa es recomendable también llevar un plástico o lona ¿para qué? para ponerlo debajo y así protegernos de la humedad vamos a pasar a las carpas iglú cuatro estaciones también se les conoce como de alta montaña ¿por qué? porque pueden usarse con temperaturas súper bajas ahora los materiales son de gran impermeabilidad característica que los diferencia del modelo de las tres estaciones pueden usarse en condiciones de fuertes vientos nieve y temperatura bajo cero incluso debido a que son sumamente resistentes sus varillas son de dura aluminio para resistir suficientes ráfagas de viento ahora no cuentan con muy buena ventilación ¿por qué? porque deben conservar el calor interno por esto no son recomendables para acampar en verano después de analizar los tipos de carpa vamos a ver los tipos de estacas que usan estas carpas si ya tienes claro cuáles son los tipos de carpas para acampamiento que existen toca hablar ahora de las estacas ¿estas son útiles para qué? para que la carpa no se vuele con el viento y para tensar el cubretecho o el cobertor el cual tiene que emisión de proteger la carpa y dar la ventilación en caso llueva ahora hay estacas de plástico y de metal principalmente de aluminio DAC estas son las iniciales este aluminio es el mejor para las estacas las cuales pueden ser de diferentes grosores siendo la medida estándar de 8 milímetros a 9 milímetros por eso siempre será recomendable elegir las de aluminio DAC ahora aunque podemos encontrar estacas con varillas redondas de 20 centímetros de largo aproximadamente y de 6 milímetros de diámetro que son ideales para suelos blandos y de dureza mediana son fáciles de instalar y de desinstalar también podemos encontrar otro tipo de estacas en forma de V las cuales permiten una mejor inserción en el suelo y tienen menos probabilidades de deformarse o doblarse ustedes saben que las estacas deben ponerse en 45 grados al suelo y siempre será recomendable traer de más ¿por qué? porque son muy fáciles de perder y esto a mi me ha pasado y creo que a todos nos ha pasado que salen con 6 estacas y regresan 4 o 3 si puedes llévate un martillo ¿para qué? para que sea fácil de enterrarla después de analizar o de repasar los tipos de carpa existentes en el mercado vamos a analizar algunos factores que nos van a ayudar a elegir la carpa adecuada para la actividad que vamos a realizar ustedes saben que la elección y la compra de una carpa son decisiones importantes porque van a determinar en gran manera si es que nuestra salida a la naturaleza va a terminar placentera o vamos a terminar renegando porque nos falló la carpa que llevamos y por eso estos factores nos van a ayudar a elegir la carpa adecuada para nuestras actividades empezamos con el primero geografía y clima ¿dónde la vamos a usar? tengo que decidir si la voy a usar siempre en épocas y lugares de buen clima o si quiero que soporte condiciones extremas como nieve vientos fuertes y frío en principio siempre es bueno conocer el clima del lugar donde queremos ir eso lo podemos hacer en la web del servicio meteorológico nacional cada país tiene un servicio meteorológico en donde vamos a encontrar registros de temperatura de todos los meses velocidades de vientos promedios de lluvias etcétera etcétera dependiendo de esta información la carpa que debería usar para condiciones climáticas duras sería una carpa de cuatro estaciones pero si solo voy a usarla en verano en las vacaciones con una de tres estaciones suficiente cumplirá con todas nuestras expectativas ahora vamos a pasar a otro factor que es el peso de la carpa aquí tenemos que preguntarnos si los viajes los vamos a hacer siempre en auto o si la queremos usar alguna vez para un trekking de varios días y llevarla en una mochila si sé que siempre voy a salir en auto entonces puedo despreocuparme del peso y elegir una carpa estructural con buena cantidad de espacio y por lo tanto buena comodidad y buen descanso pero nosotros como realizamos trekking siempre vamos a llevar la carpa en la mochila entonces una carpa estructural descartada pasamos a analizar otro factor que habla acerca del espacio interno el espacio que va a tener nuestra carpa este es uno de los factores que a veces no pensamos hasta que es demasiado tarde sin importar el tipo de viaje que hagamos un buen dormir y comodidad dentro de la carpa hace la diferencia entre levantarnos con una sonrisa o levantarnos malhumorados así que algo que hay que leer bien en detalle son las medidas de la carpa el ancho el largo y el alto lo ideal es intentar verla armada la carpa que vamos a llevar aunque sea otra carpa de medias parecidas para poder sentir bien el espacio disponible ahora hay que tener cuidado con los anuncios que los fabricantes le ponen a una carpa cuando leemos carpa para cuatro personas ¿qué quiere decir? generalmente quiere decir que entran cuatro personas y sus mochilas o equipo con las justas y lo mejor que podemos hacer nosotros y lo que yo hago también siempre debemos privilegiar la comodidad y el descanso y para eso elegir una carpa con una capacidad mayor a la cantidad de personas que la van a usar si voy a dormir en pareja llevo una carpa para tres personas si voy a dormir con dos personas más en total tres llevo una carpa de cuatro personas ahora vamos a analizar otro factor que habla acerca de la calidad de los materiales y la confección de la carpa este factor es muy importante porque todos queremos una carpa que nos dure años varios años y no solo eso una carpa de pobre calidad además de arruinarse la carpa malograrse puede malograr nuestra salida al campo si nos toca algún mal clima generalmente esto ocurre con cualquier cosa que nosotros vamos a comprar recuerden el dicho lo barato sale caro y si uno quiere buenos materiales y calidad en nuestra carpa hay que pagar pero si nosotros no llegamos en el momento de adquirir la carpa que queremos con el dinero no nos desesperemos nos conviene esperar ahorramos un poco más y la compramos más adelante pero que valga la pena muchachos por otro lado dentro de las carpas de buena calidad hay diferencias en materiales y diseños sobre todo y por eso tenemos que aprender un poco más acerca de estas carpas y no hace falta ser un experto algo sencillo que todos podemos hacer ir a las páginas web de los fabricantes y leer las características técnicas de cada carpa y el secreto comparar esa es la clave siempre muchachos comparar antes cuando no había internet 10-12 años atrás poder comparar los productos antes de comprarlos era casi imposible en cambio ahora con un par de clics podemos comparar una infinidad de objetos en este caso carpas para nosotros poder elegir la adecuada para el tipo de actividad que voy a realizar ahora vamos a analizar otro factor que no es muy importante diría yo que habla acerca del armado y el desarmado de la carpa aunque hoy en día todos los modelos de las carpas no son nada complicados y no llevan mucho tiempo para el armado y el desarmado este es un factor a tener en cuenta si nosotros vamos a realizar campamentos itinerantes y por último vamos a analizar el factor que a todos nos importa la cantidad de dinero que pensamos invertir en esa carpa si queremos comodidad y seguridad la carpa es el elemento en el que uno no tiene que ahorrar y llegaremos a la conclusión al final de que el dinero gastado en una buena carpa es una buena inversión muchachos si aún no tenemos la cantidad necesaria como les dije hace un momento no se desesperen y sigamos ahorrando pero compremos una carpa con las características ideales para nosotros y sobre todo para nuestras salidas y bien amigos ahora vamos a analizar un equipo que nos han proporcionado nuestros amigos de la tienda y mundo que en los comentarios voy a dejar la página web y todos los datos acerca de este equipo que nos va a ayudar a desinfectar con radiación ultravioleta todos nuestros gadgets que llevemos al campo y una vez que retornemos a casa podamos desinfectarlo de la mejor manera y sobre todo manteniendo el cuidado y protección a estos equipos puede ser un gps pueden ser nuestros móviles pueden ser los lentes pueden ser nuestros audífonos diversos objetos pequeños vamos a verlo y bien amigos este es el equipo este es el equipo esta es la cabina con desinfección ultravioleta de la marca Mumax en la cual nos garantiza eliminar el 99.9 de gérmenes con una limpieza rápida y si queremos aromatizar también nuestros equipos podemos utilizar algún líquido aromatizador para que nuestros equipos salgan con buen olor ahí está vamos a abrir el equipo y este es el equipo esta es la cabina de la marca Mumax vamos a abrirlo y ver que contiene ah en lo que vienen los manuales un paño de limpieza y un cable micro USB y bien ahora si estamos con nuestros equipos aquí y vamos a ver cómo funciona desabrimos la cabina y podemos desinfectar aquí nuestros móviles algún USB nuestros audífonos equipos de diversos tamaños que pueden ingresar a la cabina y solamente presionamos el botón que dice Vclean y en 10 minutos estarán completamente desinfectados todos nuestros equipos o gadgets que incluyamos en esta cabina el apagado es automático y si le hemos echado algún aromatizador con el difusor de aroma nuestros equipos saldrán perfumados agradecemos a nuestros amigos de la tienda y mundo es allí donde pueden encontrar este esta cabina que nos va a garantizar la desinfección de nuestros equipos y bien amigos hemos llegado al final de este video esperemos que con toda la información que le hemos brindado les sirva a ustedes al momento de elegir la carpa adecuada para su salida a la montaña si tienen alguna duda háganmelo saber en los comentarios si les ha gustado el video regálenme un like será bien apreciado compartanlo en sus redes y para aquellos amigos que me han preguntado que día subo videos voy a subir un video semanalmente pero para esto activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que nosotros vamos a subir un video no hay más que decirles me quedo aquí dentro de la montaña un rato más a disfrutar la naturaleza y nos vemos en el siguiente video ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!